qué onda gente aquí estamos de nuevo en otro vídeo más para el canal el día de hoy les traigo un vídeo de una victoria en tríos la verdad gané sin hacer nada al final ahí ven porque obviamente no dice nada al final entonces fue en tríos más o menos de kills no fueron tantas pero como que estuvo entretenida la partida espero que les guste se las voy a dejar ahorita igual al mismo hay unos buenos clips que voy a dejar míos y espero que sigan suscribiendo al canal le den like y nos vemos en el próximo vídeo te lo dejo aquí i got enough of every melody they all sound the same yeah from a broken heart no remedy maybe if you say i can't get away with it cause you make me love my imperfections answer all my questions just to show me what's in the other side of innovation no apologies my baby what's in the other side i know ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ya! ¿Tú dices cuando lo explotemos? ¡Ya! ¡Yo puse uno, Óscar! ¡Ya! ¿Pero dónde cayeron? ¡Dice cuando lo explotemos! No sé, güey, por allá podemos... ¡Acá están, acá están! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Te aguantan! ¡Están muertos, güey! ¡Ay, ya, ya! ¡Explótenlo, explótenlo, explótenlo! Cracké uno Cracké uno Abatido, yo así abaté uno El otro está acá Allá Abatido, eh... Eliminado, güey El otro está ahí De un lado Cracké Agarra el carro, agarra el carro, agarra el carro, agarra el carro ¡Oh, me disparan por acá arriba! Abatido Verga, güey Cracké a dos, claro, de acá Los marqué mínimo, güey Está muy lejos, por arriba No sé, güey ¿Dónde está ese vato que mataste a mi perro? No sé Los precios volvieron a la normalidad Ok, hay gente aquí Ok, hay gente aquí Eh... Simón Ok, ¿en el carro? Ok, no, aquí Acaso está de mierda, digo ¿Ya lo vi? Cracké a dos, eh ¿Abajo? Abatido Bajo Buena Está dentro, dentro Queda uno, nada más, eh Sí Sí, pero no lo pienso pushar, güey Estamos muy lejos Mira esa refuerza, por favor Eh, por la derecha tenemos gente, eh Exactamente dónde, no sé Están, nos están disparando por la derecha ¿Arriba? Sí, acá está ¿Lo bajaste? No Está aquí donde marcó el Ruffi Ya lo vi Uh, hay otro, más a la derecha Ahí mismo Pero más a la derechita Le vi Le vi La raza me está disparando a mí Pero no los veo, güey Están allá arriba, güey Están allá arriba, güey No se les toma la chompa Están arriba, güey Me están disparando a mí también, eh ¿Esos mismos vatos? Sí Ya lo vi, acá mira, por ahí Por ese lado, uh, verga, es que está la marca azul ¿De quién es la azul? Exactamente, donde está tu marca, Oscar Ahí hay uno Lo crequé Se ve el manchazo de sangre De que alguien le pegó No mames, esa mierda ya me tiene bien apuntado No, muévete para acá, muévete para acá Es mejor que tú te muevas a que nos movamos todos Dispáralo, pendejo Ahí está Al latido Al latido No mames, güey No mames, güey Hay que asomarnos bien, güey Cuando lleguen ahí Antes de que lleguen, no voy a matar el pinche ataque rapper Por ataque de precisión Pues aquí voy a estar Oye, estás bien al descubierto, tápate con algo Si me echo pecho tierra al menos que nos lleguen al tiro nada más por aquí Pero no son por ahí ¿Dónde vas Chepo? ¿Dónde vas? Ponerse 4 porque ahí van a agarrar la cobertura de sus cabrones ¿No hay piedras ahí güey? ¿Por qué estabas ahí? Güey, somos... No, ahorita que se muevan van a querer agarrar la cobertura ahí ¡No! Como de este lado fueron los tiros, creo, ¿eh? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Se aventó un ataque Allá al fondo, chepo, a tu izquierda tienes otro ¡Snipe paso papi! ¡Snipe paso papi! Tienen sniper, güey ¡Ahí está el chepo! ¡Ahí está el chepo! ¡Ahí está el chepo! ¡Ahí está el chepo! ¡Ya quedan contra esos dos! quedan contra dos еро del fondo, snipeenlos a la verga ¡No tengo sniper, güey! ¡Habatido un achepo! ¡Ahí está el otro! ¡Estan abatido, se está reviviendo, se está reanimando, se está reanimando! ¡Ya se murió! Ganamos sin hacer nada ¡Oh! ¡Gané sin hacer nada al final! ¡Gané sin hacer nada al final! ¡No hicimos nada, chepo! ¡Gané sin hacer nada al final! ¡Uh! Estoy cagado ¡Arriba, España! Sí, güey Sí, no maté a nadie Ah, Oscar, buena, ¿eh? Buena, Oscar No mames, güey Cómo me cagan esas partidas